A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelitze Cortés. Nuevamente les doy la bienvenida a este espacio de encuentro ciudadano. Les habla Yelitze Cortés y me complace poder compartir un poco con ustedes otro tema relacionado con la propia horizontal. Revisemos con detalle algo que vemos muy frecuente en los condominios a la hora de designar nuestras autoridades de administración. Empecemos entonces por recordar que en el régimen de propiedad horizontal tenemos tres órganos de administración conforme lo dispone el artículo 18. La máxima autoridad que descansa en la asamblea y que está constituida por los propietarios, no tenemos dudas con esto, sabemos que está conformada por todos los propietarios. Es decir, los que adquieren bajo determinado título una propiedad en un inmueble. Pero tenemos por otro lado también al administrador y la junta del condominio. Bueno, sobre estos dos órganos nos vamos a enfocar en el programa de hoy. Conversaremos sobre su nombramiento, en quién recae, es decir, a quién podemos nombrar como junta, a quién podemos nombrar como administrador. Hablaremos también de quién tiene la facultad de hacerlo, quién puede nombrar una junta, perdón, y quién puede nombrar un administrador aparte, aparte de nosotros los copropietarios. ¿Hay algún órgano ajeno a nuestra comunidad que puede intervenir en estos nombramientos? Resulta entonces pertinente indicar que la junta la nombra la asamblea. Esa asamblea es una junta que debe estar conformada por propietarios en la cantidad que nos indique nuestro documento de condominio. Recordemos aquí que una junta puede estar conformada, por ejemplo, por 10 miembros. Todo va a depender de lo que regule el documento de condominio de determinado inmueble y si este nada a regular al respecto, vamos a designar nuestra junta conforme lo establece la ley de propia horizontal, es decir, 6 miembros, 3 principales y 3 suplentes. Tanto designados, énfasis importante que hago aquí, tanto los designados como quien los designa, está compuesto por propietarios. Aquí no hay intervención de terceros en este caso que estamos tratando, me refiero al nombramiento de nuestra junta de condominio. Vamos entonces ahora con el administrador. Recordemos que el administrador es designado por la asamblea, lo vemos en el artículo 19, y es una designación que recae en cualquier persona natural o jurídica, es decir, un tercero, un tercero ajeno a la comunidad. Es por ello que su designación puede hacerle un órgano externo a la comunidad y a su vez recae en un tercero ajeno a la comunidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico, un juez en un proceso judicial donde esté involucrado nuestro inmueble, en ese caso nuestro administrador será judicial y es designado por un tribunal, no por los copropietarios. Ese administrador judicial puede ser Pedro Pérez, una persona natural no propietario, o administradora X, compañía anónima no propietaria. Entonces, es importante que conozcamos esta diferencia y que el juez tiene una facultad de convocatoria, es un funcionario judicial que tiene una facultad especial de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la ley propia horizontal. ¿Qué dispone este artículo 24? Bueno, dispone que los propietarios interesados pueden ocurrir ante el juez de su jurisdicción para que éste convoque, convoque una asamblea cuando el administrador por cualquier causa deje de convocarla. Esto es importante que sepamos, es importante conocer que la facultad es de convocar, no de designar. Vamos finalizando con esto. Cuando un juez designa una junta de condominio en un edificio y ésta recae en un propietario que no ha manifestado voluntad de conformar este importante órgano de administración, se excede, ese juez se excede en las funciones de convocatoria que le confiere la ley y tal designación unilateral no tiene efecto jurídico. Peor aún, cuando un juez designa una junta de condominio de un edificio y ésta designación recae en terceros ajenos a la comunidad, el funcionario se excede en sus facultades y viola de manera flagrante una norma de eminente orden público, como lo es la ley de propiedad horizontal, que dispone en su artículo 18, que la junta de condominio está conformada por copropietarios y que él como autoridad, me refiero al juez, él como autoridad judicial, tiene facultad de convocatoria, no de designación. Me despido indicándoles que es importante, muy importante que revisemos la norma y podamos concatenar su articulado, pues se tiende a confundir la designación de una junta y del administrador por parte de la autoridad judicial y tal como hemos visto hoy, hay que diferenciar entre la facultad de la comunidad y la facultad de la autoridad judicial en este nombramiento de estos dos importantes órganos de administración, como son la junta de condominio y el administrador. Compartan esto si consideran que puede ser de utilidad. Recuerden mis redes, Cortés Yelitze por Twitter y con.dominio por Instagram. Un saludo para todos. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa?